El concejal Leandro González está con nosotros, fuerte el aplauso para recibirlo. ¿Cómo estás Leandro? ¿Bien? Muchas gracias Rodrigo por la invitación. Bueno, linda iniciativa, te decía hoy por teléfono, que me parece que es importante invitar a todos en un ratito nada más, a las 5 de la tarde, toda la gente que nos está escuchando, inclusive de distintas localidades del centro norte de la provincia, vamos a invitarlos para esta iniciativa. Sí, que no es aislada, sino que va en el marco de un conjunto de acciones que llevamos adelante del consejo, donde hay un acuerdo de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, en impulsar un programa que se llama de convivencia y participación, exaltando determinados valores que nos parecen que, más allá de los roles habituales que tiene un consejo municipal, que tiene que ver con legislar, también podemos hacer nuestro aporte en tener una sociedad y una ciudad con mejor y mayor convivencia. Y en ese sentido, ya desde hace 3 años y un poquito más, de que Leandro Rosemaría es lo presidente del consejo, impulsamos este programa, involucramos a distintos jóvenes, tanto escuelas, organizaciones intermedias, jóvenes que tienen ganas de expresarse en la ciudad de Santa Fe y que a través de distintas formas justamente de expresión, como es la música, como es el rap, como es el hip hop, como es el baile, como son los talleres de grafiti que va a haber esta tarde, va a haber una participación muy particular, ustedes hace un ratito hablaban de Alto Verde, quizás de la cara que es más negativa, pero también hay mucha gente que labura y viene en el barrio, como es el caso de La Voz del Pueblo, de Alto Verde. Sí, ahí estamos viendo algo, justamente La Voz del Pueblo. es importantísimo lo que están haciendo ustedes, porque es no solamente un género musical que por ahí no está muy instalado, sobre todo en la identidad del santafesino, pero que realmente a mí me asombra sí la inserción que tiene en muchos grupos de jóvenes, adolescentes también. Hay determinados códigos que manejan los jóvenes que por allí quizás vamos avanzando nosotros en edad, no porque seamos tan viejos, pero porque hay otros códigos que cada década que pasa los chicos manejan diferente forma de expresarse, el video que están viendo en pantalla está producido por jóvenes de distintas expresiones del rap, del baile, de aquí de la ciudad de Santa Fe, no tenemos nada que envidiarle a otros grupos, es letra que armaron los propios jóvenes, vinculada con una sociedad con mayor igualdad, con mayores oportunidades, exaltando estos valores. Inclusive con los grandes problemas que tienen los jóvenes. Sí, exactamente. Por eso hoy van a poder escuchar a La Voz del Pueblo, hay otros grupos como denominados Mota, Rap Activo, grupos de baile como lo que tiene que ver con Eclipse, entre otros. Y muy bueno también va a haber un taller de graffiti, tanto chicos, adultos, también va a haber grupos de tercera edad participando, que van a estar aprendiendo por allí a hacer un graffiti y va a participar también allí un grupo aquí de Barrio San Lorenzo que es La Búsqueda, una asociación civil que trabaja también muy fuerte en lo que es la inclusión social, la igualdad de oportunidades. Ese es el perfil de la actividad que nos va a encontrar a concejales del oficialismo de la oposición, a referencias de distintos ámbitos allí en el molino fábrica cultural, en el espacio público que está detrás, sobre castellanos, en un encuentro que con muchas ganas venimos desarrollando una vez al año. Bueno, repetimos entonces las invitaciones para en unos minutos nada más, a las 5 de la tarde cuando termine este programa nos vamos todos para el molino fábrica cultural, ahí en, bueno, por Boulevard o por castellanos. Por castellanos, también va a haber skater, biker, va a ser muy colorido y muy atractivo para los santafesinos, obviamente con entrada libre y gratuidad. Bueno, buena iniciativa de los concejales, sobre todo de Leo Simoniello, la verdad que esto es importante, son, bueno, somos de distintas generaciones, con Leo, con nosotros sí, somos más de la misma generación, pero esta generación que viene y que necesita voz, que lo escuchen, que su creatividad, digamos, se haga valer también, y no, por supuesto, repito esto, digamos, que no es parte, digamos, de la pertenencia o la identidad propia del santafesino, que viene de otra idiosincrasia, pero que tenemos que aceptarla y tenemos que apoyarla, porque los chicos tienen mucho que decir con esto. Pero aparte el rap empieza y comienza en la década del 50, 60, en los Estados Unidos, claramente como una expresión artística de carácter crítico. Yo le quería preguntar en este sentido, ¿qué expresión crítica pensás que puede llegar a surgir el día de hoy? No, con los chicos hemos trabajado permanentemente y nosotros también partimos de la base de qué es lo que significa el Consejo Municipal, como un espacio de pluralidad, donde hay distintas expresiones, donde se reflejan distintas miradas sobre la ciudad de Santa Fe, a veces nos pueden gustar más, a veces nos pueden gustar menos, pero eso es el Consejo, eso es el ley motivo del Consejo, y obviamente que los chicos de Alto Gorda tienen un mensaje muy crítico en sus letras, en sus formas, pero son las reglas del juego de la democracia, de los vecinos de la ciudad y nosotros como Consejo nos parece bien crear las oportunidades para que todos puedan expresarse.